Mientras recorría por los rincones de Poniente, buscando qué leyendas e historias traerles, comencé a pensar en la naturaleza de los poderes de Bran Stark y del Rey de la Noche. Estos personajes comparten en común mucho más de lo que pensamos. Entonces, me llegó una idea que podría ser considerada desquiciada para algunos, pero que podría ser una realidad que hace mucho sentido. La batalla que ocurre en Poniente, quizás no es por las razones que creemos ni como lo pensamos. En este video, estaremos analizando al Rey de la Noche, el primer Cuervo de Tres Ojos. Y si deseas saber todo lo relacionado al universo de Juego de Tronos, no olvides suscribirte a este canal. Bienvenidos al Cuervo de Tres Ojos. Mi nombre. Mi verdadero nombre. Es Aegon Targaryen. Aegon llamó a este sueño la canción de hielo y fuego. Me volví el Cuervo de Tres Ojos. Para comprender cuál es la naturaleza del Rey de la Noche, debemos comenzar por el principio, o al menos el principio de la historia de los Caminantes Blancos. Cuando los primeros hombres llegaron a Poniente, en busca de tierra nuevas, se toparon con que Poniente había sido habitada por tres especies de criaturas. Los niños del bosque, los gigantes y una civilización que abandonó Poniente antes de que éstos llegaran. A quienes se les conoce como los profundos. Los humanos comenzaron a establecerse en Poniente, pero los niños del bosque y los gigantes comenzaron a defenderse. Los humanos cortaban los árboles ancianos en un intento por debilitar el poder de los niños del bosque, y éstos comenzaron a desarrollar armas para luchar en su contra. Primero, utilizaron la magia para crear terremotos y dividir el continente de esos del de Poniente. Ambos continentes estaban unidos en el pasado. Pero esto no fue suficiente para frenar el avance de los hombres. Por lo que los niños del bosque, en un último intento, raptaron a un hombre y lo sometieron a un ritual de transformación. Convirtiéndolo así en el primer caminante blanco. Este pudo haber sido el origen del Rey de la Noche. Los niños del bosque dotaron a este humano de habilidades sobrenaturales para luchar a favor de su causa. Sin embargo, el Rey de la Noche escapó del control de los niños del bosque y comenzó una guerra contra todos los seres vivos. Pero, ¿cuáles son las habilidades del Rey de la Noche? ¿Por qué pienso que podría ser el primer cuervo de tres ojos? Primero que nada, debemos definir qué exactamente significa ser el cuervo de tres ojos. Primero comienzan como cambia pieles. Estos son personas con la capacidad de entrar en la mente de un animal, controlar sus acciones y percibir el mundo a través de sus ojos. Un warg es un cambia pieles que lo hace con lobos. Según se piensa, los cambia pieles tienen sangre de los primeros hombres en sus venas. Esto es importante porque vincula a los cambia pieles con la guerra entre los primeros hombres y los niños del bosque. Los niños del bosque eran la fuente de estas habilidades mágicas, por lo cual cuando los niños del bosque y los humanos hicieron una tregua, es posible que a través de rituales los niños le dieran estas habilidades a los primeros hombres. Para entenderlo mejor, es como mezclar su ADN con ellos. Quizás por esto, los descendientes de los primeros hombres pueden ser cambia pieles. Ahora bien, se piensa que de cada mil hombres nace un cambia pieles, y de cada mil cambia pieles, nace un verdevidente. Un verdevidente es una persona que tiene la habilidad no solo de entrar en el cuerpo de otros animales, sino que también puede percibir el pasado, presente y futuro. El rey de la noche no solo es capaz de poseer la mente de los caminantes blancos, sino que también logró acceder a la visión de Bran, para marcarlo y saber dónde estaba en la vida real. El hecho de que el rey de la noche puede influir dentro de las visiones, apunta a que éste no solo tiene las habilidades de un cambia pieles, sino que también es un verdevidente. Sin embargo, también tiene la habilidad de resucitar a las criaturas que han perdido la vida, para así añadirlos a su ejército, y es inmune al fuego al igual que Daenerys. Esto significa que el rey de la noche tiene las habilidades mágicas de los Targaryen y de los Stark. O podría ser a la inversa. Que tanto los Targaryen como los Stark tienen rastros o características mágicas, que primero las tenía el rey de la noche, y que les fueron heredadas a los hombres a través de rituales o experimentos. El cuervo de tres ojos es una entidad creada por los niños del bosque para ganar la guerra contra los hombres. Sin embargo, se le fue de las manos y se convirtió en el rey de la noche. Los niños del bosque entonces dotaron al reciente cuervo de tres ojos, con una habilidad que no tiene el rey de la noche. La habilidad de modificar el pasado Creo que esta es la razón por la cual el rey de la noche necesita acabar con Bran. ¿Y cómo Bran puede vencer al rey de la noche? Aunque el rey de la noche tiene todas las habilidades mágicas, Bran puede controlar el tiempo y el espacio. También puede poseer la mente de hombres en el pasado. Bran es una mejor versión del rey de la noche. Hasta donde sabemos, Bran no puede resucitar personas, pero esto es algo que no me sorprendería que pudiera hacer. Si esta teoría es correcta, los responsables de las habilidades de los Targaryen y del resto de personas con magia en poniente son los niños del bosque. Sabiendo esto, podríamos pensar que este tema concluye aquí. Podríamos deducir que el origen de toda la magia en el mundo viene de estos místicos niños del bosque, pero este universo no es tan sencillo. Hay evidencia que apunta a que antes del amanecer, como se le conoce al inicio de la historia de Poniente, existían otras civilizaciones con señores dragón. Personas capaces de volar dragones y de crear edificaciones a través de tecnologías perdidas a través del tiempo. Como también les mencioné, aparte a los niños del bosque, existía la civilización de los profundos, los cuales también usaban la magia. Entonces, esto significa que los niños del bosque no son la fuente de la magia en este mundo. Pero si saben canalizarla, saben cómo crear una persona con estos dones, y pueden ser los responsables de la magia manifestada en los descendientes de los primeros hombres. Y su arma definitiva fue Bran, el último cuervo de tres ojos, capaz de vencer a su predecesor. Antes de Bran, han existido decenas de cuervos de tres ojos. Posiblemente, durante miles de años, los niños del bosque intentaron crear un ser más fuerte que el Rey de la Noche. Y lo lograron con Bran. Al analizar la historia de Bran y el Rey de la Noche, comprendemos que quizás las profecías de Leysor Ahai y toda la mística de los Targaryen podrían ser malas interpretaciones. Que tal vez, estas familias son solo peones de una batalla de los niños del bosque, contra una creación que se les fue de las manos. Si este es el caso, aún quedan varias preguntas. ¿Quiénes son entonces los niños del bosque? ¿Cómo adquirieron el conocimiento de la magia? ¿Cómo es que sabiendo tanto, perdieron la guerra contra los hombres? ¿Cuál realmente es la fuente de la magia en Poniente? Son preguntas que aún no tienen respuesta, pero que demuestran que este universo es mucho más que un trono de hierro. Cuéntame qué piensas de todo esto. ¿Crees que el Rey de la Noche fue el primer cuervo de tres ojos? ¿Será que la magia fue depositada en los primeros hombres por los niños del bosque, para así defender a Poniente de su propia creación? ¿Será Bran la versión mejorada del Rey de la Noche? Si te gustó este contenido, te invito a que te hagas miembro de este canal. Cada colaborador verá su nombre al final de todos los videos. Si deseas saber todo lo relacionado al universo de Juego de Tronos, no olvides suscribirte a este canal. Estás en... El Cuervo de Tres Ojos No, 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 no ¡Ahhh!